En las sombras el viento acomete las hojas de mis árboles, para que puedan hablarme. Y yo, que creía que mis árboles eran jóvenes, los escucho hablar de épocas pasadas. De cuando esta tierra no era esta tierra, de cuando el presente no era este presente, y de cuando la vida era otra. En las sombras desnudos de otoño, un día descubro que mis árboles, aún sin cuerdas y sin viento, también pueden hablar. Le hablan a mi desnudez infinita y yo, bebo esas palabras en silencio y devastado, como quien recuerda una pérdida, como quien escucha la voz sabia del padre, que ya no está. Gracias por ver el video.